La Asociación Deportiva Universitaria de Honduras, ADU, en su última reunión, designó cinco universidades como sede de las 10 disciplinas deportivas que albergarán la presente edición de los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales, que es selectivo para las elecciones que competirán en los Juegos Oduc 2019. Ya esta reunión es más fuerte, más técnica, un poco más pesada, podemos decirlo, pero sí, ya tenemos las sedes definidas para el ajedrez, va a ser la Universidad José Cirio del Valle, el karate y el tenis de mesa va a ser en la Universidad Católica, en la UNA se va a realizar atletismo, natación, taekwondo y futsal, aquí en la pedagógica se va a realizar el fútbol masculino y el futsal femenino, en UNITEC se va a realizar el básquetbol y el bolígol femenino y masculino y el fútbol femenino. ¿Habrá en otras canchas donde se va a realizar el fútbol o todo se hará aquí en la pedagógica? Va a ser en UNITEC y en la Universidad Pedagógica, vamos a tener compartidos los dos el evento de fútbol, todo en campo universitario. Hay mayor presencia, resaltábamos eso, usted mismo lo mencionaba, que ni en la Copa Presidente había tenido tanta participación en alguna disciplina como el fútbol, pero las universidades cada vez están involucrando y están creyendo en este proyecto del deporte universitario. Sí, para nosotros es de gran alegría el crecimiento universitario que hemos tenido del 2013 hacia acá, tenemos 14 universidades solo en Tegucigalpa inscritas y tenemos alrededor, esperamos alrededor de 1.200 atletas. ¿Qué más arrojó esta reunión? Bueno, definir las llaves, la rifa de los grupos, ya los cabezas de serie y definir la forma de competencia. Muy importante la reunión de hoy porque ya sabemos cómo van a salir los campeones del 2018. Bueno, es cierto que se le dio preferencia a los campeones en las diferentes disciplinas para que no choque 1 y 2. Bueno, como todo el deporte mundial de primer nivel, los rankings sirven para eso, para darle seguimiento a los que dan en primer lugar y que no se encuentren los del mismo, los de la final pasada se encuentren de entrada en el grupo siguiente. Entonces, fue de gran importancia ya que tenemos la rifa ya estipulada por los rankings y ya cada quien está en su lugar, en el lugar que le corresponde. La próxima reunión, ¿qué temas se tratarán? La otra reunión va a ser a nivel del comité organizador. Por, digamos, las cinco universidades que están organizando este evento, pues vamos ya a dar horarios exactos de los partidos, ya con los lugares y las fechas exactas. Para ser estudiantes universitarios, ¿se pretende que los partidos no sean en horas tan nocturnas, podemos decirlo, por la cuestión de transporte? Sí, las jornadas van a ser de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Se va a preferir que sean temprano los juegos para en horario universitario y esperamos que las universidades, las autoridades universitarias nos den el apoyo con los permisos, ya que los muchachos pues algunas veces se quejan de que los exámenes y esas cosas tienen algunos problemas, pues esperamos que las autoridades universitarias nos den el apoyo para que nos nos den las facilidades para realizar este torneo deportivo que involucra a toda la comunidad universitaria del país. La próxima semana se reúnen nuevamente para presentar los calendarios de las diferentes disciplinas de los UDUN HN 2018.